Muy buenos días familia, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hace ya unas semanillas que no grabo, creo que ya habréis visto un vídeo que he hecho hace poquito con una cajeta que me vino de Maraki, pero tenía varias páginas atrasadas por enseñaros de Project Life y esta es una de ellas, como veis, de estas estrechitas y van a ir todo en los tonos estos verdes y marrones. He incluido un par de fotos que he hecho sobre una planta y el rocío que se queda por la mañana cuando ha estado lloviendo y ha hecho mucho frío, que me gusta muchísimo el efecto que queda en las hojas y luego he puesto también una foto de una castañera porque fuimos a pasear por nuestro barrio y compramos castañas asadas que me encantan en esta época y bueno, pues lo quise documentar. He usado todo tarjetas de Coco Loco de la colección o el kit de Minimal que le iban genial por los colores y lo que vamos a hacer es personalizarlas un poquito. ¡Gracias! En este caso como la tarjeta de journaling ya viene un poco decorada en una esquina me voy a ir a la esquina contraria a la diagonal y voy a poner uno de los die cut pero esta vez con un poquito de volumen para que le dé textura y voy a escoger un par de sellos, uno va a ser el día de la semana en el que hice la foto voy a escoger también una tinta que sea parecida al color de la hoja y voy a estampar la palabra domingo justo abajo, seguidito de la hoja que ya viene en la propia tarjeta y luego con un sello de la colección Gaia creo que es que tiene varias frases así como dedicadas a uno mismo al tiempo que dedicamos a nuestro bienestar voy a escoger la frase un paseo y en un tono un poquito más tierra pero muy suavecito lo voy a estampar justo en la parte de arriba en el huequecito que me queda y 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